Bueno Francisco, te voy a hacer una pequeña entrevista para que la gente te conozca un poquito Bueno, empezamos con la primera pregunta y es, ¿cuál es tu nickname en el juego? Toceo Bien, ¿cuántos años tenés? Nueve ¿Hace cuántos años que jugás al Fortnite? Hace dos años juego Bien, ¿y tenés algún sueño? Conocer a King en persona y ser jugador profesional Perfecto ¿Cómo aprendiste a construir y a editar tan rápido? Y cuando salió Patio de Juegos en la temporada 4 y también viendo videos de jugadores que sabían jugar muy bien en esa temporada Muy bien ¿Practicás la puntería? Sí, con mi rutina de Kovac Perfecto Y si te tengo que preguntar por un top 5 de jugadores ¿Cuál serían tus top 5 de jugadores? Ion, Klimnode, King, Face Martos, Zen Buga y Face Mongrel Perfecto ¿Y si te pido un top 3 de equipos? 9 Z, Ion y Face Muy bien ¿Y tenés algún streamer favorito? King, Face Mongrel y ninguno más ¿Eso es más? Sí Bueno, ¿y qué vamos a ver ahora? Una partida que me saqué ayer que gané con 11 kills en arena Bueno, espero que les guste y ¡chao! ¡Viva el Ultra! ¡Gracias sin TV! ¡Vamos! ¡Oh, qué... ¡No! ¡No! Y hay otro Estoy pegando con él Lo mato Me lo robó Me lo robó Qué mierda Morite Ay amigo Soy Moriama Ya hay uno y cayó ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, está roto. ¿Hay ahí uno? Gracias. 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 K1. VAMOS. SOS UNA BESTIA, IS Here. coil. 11,11. 11. 11. 11. ¡Suscríbete al canal!